Oye, niña, ¿cómo se llama tu mamá? Mamacilla. Mamacilla. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Su nombre y apellido. ¿Cuál es? Su mamá es Mamacita. ¿Se llama Mamerta? Mamerta. Ah, bueno. Mamacilla, mamadilla. ¿Petra, entonces? ¿Cuál es su nombre? ¿Se llama Petra? Sí, Petra es Mati, con solo casones. ¿Qué es eso? Oye, Elena, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Maceta, sin patalones, solo con casones. Eben siempre sus casones. ¿Qué es eso, Miguel?